¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Ex de Anuel, muestra video que confirma que sí volvieron. La chivirica no se aguanta y muestra que está mejor. Como dicen muchos en las redes, al puertorriqueño ya se le quitó la supuesta brujería que le hizo la dominicana, y ahora parece que está reestructurando su vida al lado de la madre de su hijo Pablito. Pues sería la misma Street Cuevas la que lo confirmaría a través de un video. Hace un tiempo, la ex de Anuel protagonizó un fuerte conflicto frente a sus hermanas, al revelar que el boricua era un mal padre. Pero también al publicar un video en donde quedaba en evidencia que Anuel continuaba teniendo una relación de pareja con Astrid antes de Yailin. Aunque la polémica en ese momento se calmó, tal parece Anuel continuó siendo un mal padre por concentrarse en Yailin, pues días más tarde, Astrid tomó la decisión de demandar a Anuel ante la ley, por según ella ser un padre ausente. Se habla de que Anuel está siendo acusado en los tribunales por negligencia, donde dice negligencia que no está cumpliendo con los criterios que establece la... Pero ahora las cosas pintan diferente, pues al autor de leyenda no se le ha vuelto a ver con Yailin como antes. Hay rumores de que terminaron y ahora solo cumplen con compromisos laborales como amigos. Y por el contrario, Anuel se ha dejado ver más con su hijo Pablito como antes. Y es que mientras el puertorriqueño se veía cada vez más delgado cuando estaba con la dominicana. Astrid muestra en sus redes sociales los resultados de su esfuerzo en el gimnasio, logrando un bello cuerpo tonificado, a diferente del de Yailin que es operado. Algo que sin duda ha notado el también autor de la AA, y ahora que no está con Yailin, muchos dicen que va con toda a recuperar su relación con Astrid. Esto después de que ella publicara una historia, en donde se puede ver a alguien que sería Anuel AA. Y que además al mismo tiempo publicara otra historia, en donde le habría tirado una fuerte indirecta a la chivirica, pues la publicación dice, Una indirecta que junto a la decisión de Anuel de volver con su expareja, parece haberle molestado a Yailin, pues después de mucho tiempo, sin aparecer mostrándose de cuerpo entero. La dominicana publicó una foto en sus historias, en donde posa con un vestido rosa bien pegado al cuerpo, mientras suena de fondo su parte en la canción Soy Mama Remix, en donde dice, Tu mejor que yo, no creo. Algo que los fans de la chivirica han tomado como su forma de decirle a Astrid, que por más que se mate en el gimnasio, no tendrá esa figura, que tanto se disfrutaba Anuel. Pero tú, ¿qué opinas de que Anuel haya vuelto con la madre de Pablito? ¿Qué te parece la reacción de Yailin? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.